¡Suscríbete al canal! No, pero hay que dejar que respiréis un poco y que nos echéis de menos. Efectivamente. Es mejor que nos echéis de menos que no de más. Pero como vamos a morir matando... Claro, siempre. Pues esta semana vamos a traer... Tenemos unos cuantos temas, pero primero vamos con el tema principal que es el que todo el mundo... Con este sí que vamos a morir matando. Aquí se puede decir muchas cosas. Y es que ya se han dicho y se han desvelado las especificaciones técnicas y nada más de la nueva Xbox Scorpio. Ya sabemos qué va a ser. Cuidado que te pica. Cuidado que te pica. Cuidado, eh. Te pica el escorpión ahí. Pues sí, señor. Estaba... No estaba borracho. Estaba de parranda Microsoft. Estaba muy calladito y al final, a través de diversos portales digitales, pues se ha soltado la liebre. Estamos hablando de una consola que se han cumplido todos o casi todos los rumores. Que va a ser un 30% más potente que PlayStation 4 Pro en principio. Eso es. No queremos meternos mucho en la guerra de especificaciones. Porque es algo que... En las páginas web tenéis las especificaciones muy concretas. Y varios artículos en fsgamer.com. No vamos a meternos este tipo de historias porque esas disquisiciones no nos competen. Es lo primero y lo segundo. Que para mí uno más uno son siete. Eso es. Efectivamente. ¿Quién me lo iba a decir? Así que... Así, grosso modo, os podemos decir que la consola va a contar con 12 gigas... 12 gigas, eh. ...de memoria RAM. No estoy seguro, pero creo que es DDR5, ¿no? Ahora te lo tengo aquí en el... Vamos a ver la chuleta. Son... 12 DDR5. DDR5, vale. El tipo de memoria más rápido que hay... Eso es. A este lado del oeste. Luego, como ya dijeron, más o menos 6 Teraflow. 6 Teraflow, pues va a tener un procesador de no sé cuántos núcleos. 8 núcleos. 8 núcleos en la OCE. ¿Y en qué se traduce esto? Pues básicamente se traduce en que la consola, como necesita 4 gigas para gestionarse, va a haber 8 gigas limpios y enteros para que los desarrolladores puedan hacer este tipo de... Para que trasten. Puedan mejorar su gráfico. Sí, para que trasten. Pero vamos a lo importante. Aquí se abren varias preguntas. Primero, no han dicho nada del precio, tío. Hasta letras probablemente no veamos precio, ni fecha, ni nada. Están enrolando los rumores de que unos 400, 600, pero yo he oído que hasta 700. Yo he oído hasta 900. Pero claro, me parece un suicidio comercial. Yo le he hecho 500 euros. Precio especial, amigo. Yo te voy a decir que... Me lo pongo un poquito más arriba, ¿eh? ¿Cuánto? 5,99. 5,99 con mando. Yo creo que 4,99 puede ser lo suyo, porque puede ser además un golpe psicológico importante. ¿Por qué? Porque si rompes la barrera de los 5, psicológicamente ahí el comprador y el usuario va a decir, hostia, son ya 500 pavazos. Yo creo que son 4,99 o 4,59 a lo suyo con mando. ¿Tú te acuerdas lo que dolió pagar 600 euros por la Playstation 3 cuando salió? Y encima... ¿Y en la Playstation 3? Sí, sí, sí. Y más ahora que la ves y... Bueno, di que... A ver. Yo te digo una cosa. Di que luego lo disfrutas, pero... Yo no me voy a comprar la consola si me la ponen a 600 euros. Bueno. Y a 500 euros me lo tengo que pensar también. Ahora lo iremos viendo, pero yo ni igual ni aunque me la pongan a 300. Bueno, ¿esto en qué se va a traducir también? Bien, bueno, yo creo que es absurdo hablar ya de consolas, de entrar en la polémica de consolas intergeneracionales. Esto es una consola nueva. O sea, quiero decir, a mí un 30% más potente que la Playstation 4 Pro me parece suficientemente potente como para que sea una consola de nueva generación. Habría que ver cuánto fue más potente la Play 4 con respecto a la Play 3. Bueno, pero eso... ¿En porcentaje cuánto podría haber? Pero son términos relativos. No puedes hablar de términos absolutos. Y aquí ande a un 30% más. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar por los juegos? Porque a mí, yo estoy en ese punto de mi vida de jugador en la que, sí, sí, mucha mierda, tío, pero a mí véndemelo con un juego. Ahí está. Véndemelo con un juego, no me han presentado nada. El primer debate que quiero poner es, lo primero, es lo que tú decías en cuanto a generación. No es intergeneracional, es ya nueva generación. Pero claro, en realidad, podemos llamarle nueva generación. ¿Yo la llamaría nueva generación? Pero claro, ¿y cuánto va a durar? ¿Y quién nos dice que esta no es una consola que sale 2017-2018 y en 2019 te sacan otra un poquito mejor? Pues no lo sé. Y así, como al final, un poquito, como va la PC Master Race. Y mejorando, que si en gráficas, que si tal... Pero, joder, pero la Master Race, tío, el PC de tú está muy bien porque de repente te saca una gráfica y te pagas tus... que por 300 pavos ya tienes una de las gráficas pepas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya está, y vas tirando algún año que otro, ¿eh? Ojo. Pero de esta manera, tío, antes las consolas duran más, ahora duran menos y encima... ¿Y qué pasa con los juegos encima? Yo, a ver, yo primero... Los juegos, hay muchas preguntas sobre la mesa. Es que Xbox, a mí Xbox me tre por la calle en amargura. Yo lo que no puedo entender es que saquen una consola como Xbox o Project, una consola como Xbox Scorpio, que es 30% superior, pero vale. Pero ahora es lo que tú dices, ¿qué juegos vas a sacarme? Porque Xbox, no voy a decir que la tienen vendida, pero aparte de los juegos que hay multiplataforma, no hay ningún exclusivo que merezca la pena. O que sea un vendeconsolas. No, no, no. Entonces, ¿qué juegos vas a sacar para la Xbox Scorpio? ¿Vas a desarrollar? Realmente, a mí la duda que se me plantea las desarrolladoras, teniendo Xbox Scorpio por un lado, Play 4 Pro por otro lado, y Play 4 y Xbox One, ¿para quién van a desarrollar? Para, yo creo, que lo que va a pasar es que las desarrolladoras van a desarrollar para nivel Play 4, que hay 40 millones de consolas vendidas, y harán un boost para Xbox Scorpio, por ejemplo. A ver, uno de los jefes gordos de Microsoft ha salido al paso diciendo, a ver, porque le han preguntado a ver por qué han pensado en hacer ahora esta consola. Lo que ellos creen es que en Xbox 360 ellos tenían un Power PC en una carcasa de una consola. Era mucho más fácil desarrollar y sacar de juego. De hecho, hasta casi el final, el último año de vida de las consolas, PlayStation 3 no tenía nada que digas, joder, y porque lo que salía, salía multiplátano. Sí, multiplátano. Sí, multiplataforma, salía multiplataforma y... Me gusta multiplata, ¿no? A ver, salía multiplata, multiplata, ¿no? Y siempre salía como un poquito más pulido en Xbox 360, y resulta que era una consola que era menos potente. La verdad es que es verdad, yo tuve 360 también, y yo prefería jugar en 360. A ver, esto es un hecho objetivo, ya está. O sea, es más potente la PlayStation 3, sí, pero era más difícil programar para ella y sacarle el juguillo, también. Lucía mejor en Xbox 360, sí. Pero a lo que te iba, es que ha salido uno de los jefazos diciendo que tenía en Xbox 360 una consola con el apoyo de las third parties en la que era muy fácil programar y desarrollar, y con Xbox One, pues quizás no estuvieron bien acertados. Entonces, con esta Xbox Scorpio, lo que quiero es volver a retornar a esta facilidad de desarrollo que tenían con la Xbox 360. Yo creo que Xbox One, en cuanto a prestaciones, yo creo que era mejor que Play 4. Sí. A ver. Es más, está un poquito a la par que Play 4 Pro, según lo que puedo... Sí, sobre todo la Xbox One S, que incluso es superior a la PlayStation 4 Pro en algunos aspectos, como por ejemplo en el lector de Blu-ray 4K, que yo creo que es... Es un formato que ha nacido muerto. Sí, 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 sí. Porque, a ver, hoy en día se consume en streaming. Es verdad que en ese sentido ha podido llegar a acertar la PlayStation 4 Pro en no poner pues un lector de Blu-ray 4K, pero joder, ¿qué te hubiera costado meter ahí? Pero bueno, es que... Yo creo que el incremento de coste no hubiera sido para tanto, o sea, no hubiera sido tanto. Realmente, pero es que el Blu-ray, yo creo que el consumo de Blu-ray en la actualidad es muy va. Es nulo, es nulo. O sea, no fuese un buen DVD que petó. No creo que va. O sea, y el Blu-ray tiene los días muy constantes. Con el tema del streaming, el 4K para mí ha nacido muerto en formato físico. Sí, sí, sí. Y tú no te preguntas, por ejemplo, ¿qué van a hacer efectivamente los desarrolladores? Que es un tema que has tocado tú antes, pero que profundizando un poco, yo la tiro y ya me contestas. Puede ser que los desarrolladores, claro, ¿qué van a hacer? Las third parties, ¿qué van a programar para dos? O sea, en dos arquitecturas van a programar. Es que ahí está el tema. Bueno, claro, eso es sostenible seguramente cuando están las first party y Microsoft pone pasta por detrás. Entonces, claro, eso es relativamente fácil. Pero las third parties no creo que se vayan a dejar su pasta en programar para dos arquitecturas diferentes. Va a ser bastante jodido sostener eso. Yo creo que harán la base, harán un juego base que valga Play 4 o Xbox One, un juego que, pues como hasta ahora, multiplataforma, pero que tenga un pequeño boost o a modo de parche o no sé cómo creo que pueden... Igual que con el PlayStation 4 Pro, pues que tú, que la consola detecte automáticamente la tele y que saque la resolución. Claro, pero en realidad lo que están haciendo es hacer juegos para la anterior generación, entre comillas. Bueno, no lo sabemos. Igual de repente te sacas juegos en los que solo vas a poder... Esto es tarde o temprano va a pasar. Sí, sí. Que juegos en los que si no tienes una tele 4K no vas a poder jugarlos. Sí. Tardo o temprano, porque pasó del cable de radiofrecuencia coaxial al RGB euroconector y del euroconector al HDMI. Ya está. Esto es así. Pero... En ese momento podemos decir que hemos cambiado de generación, literalmente. Pues no sé. No, no. ¿Por qué? Porque el cable de radiofrecuencia ha perdurado hasta la Dreamcast incluso. Sí, pero... O sea, fíjate la degeneración y se ha restado por medio. Sí, pero realmente quiero decir, es como si ahora ya se empieza a desarrollar únicamente o vas a necesitar una consola más potente, una televisión 4K para determinados juegos, ya se supone que has marcado una línea, un antes y un después. De aquí para arriba tienes esto. No lo sé, tío. Es muy complicado de discernir el futuro. De todas formas, creo que también la respuesta la tendremos en el... Yo creo, en el E3. Hombre, claro. Depende de lo que haga Sony. De lo que saque. Y de lo que haga Sony también, ¿eh? No, yo creo que en ese sentido... O sea, sí, está claro que Sony tiene un E3 bastante complicado porque no tiene hardware que presentar y tiene una responsabilidad muy grande en no dejar colgados ni a los usuarios de PlayStation 4 Pro, ni a los usuarios de PlayStation 3, PlayStation 4, ni a los de VR, que es otra de las cosas que están coleando por ahí. Todavía no vamos a tocar el tema. Vale, sí, porque tengo una cosilla ahí que... Hay varias cosas más que decir de la Xbox Scorpio. A mí me genera muchas dudas y mucha incertidumbre. Tengo una responsabilidad salvaje en Microsoft de lanzar un juego que a mí me da que replantearme el gastarme mis 500 euros casi seguro solo por ese juego. Porque recordemos que no siempre la consola más potente vende en el mundo de los videojuegos y que hay videojuegos que venden consolas. Tú te hubieras comprado la Switch... Tú no te has comprado la Switch todavía. Todavía no. Ya sabes por qué, pero la tengo, la tengo ahí. Yo me hubiera comprado... Seguro no te la compras. Hombre, tengo más ganas... Tengo más ganas de pasarme... ¿Te ha puesto media chapela que no? Venga. Te ha puesto ya que sí. Aquí queda presente. Nos jugamos una buena cena. Hace un boquitas luego... Oye, la tuve reservada, pero tuve un... Ya sabes tú por qué. Nos jugamos una buena comida aquí. Pero, venga. Y cena también. Y te digo yo que yo para antes de verano la quiero tener. Naturalmente que no. Ya verás, ya verás, ya verás. Lo dicho. Microsoft tiene una responsabilidad salvaje, salvaje. Yo no sé si la Switch hubiera vendido tanto como ha vendido de no haber salido con un juego vende consolas y triple A como es en Zelda. No, no, no. Vamos. Es que realmente tú a la Switch, por hacer un inciso, a la Switch le quitas el Zelda y ahora mismo no se la compré ni Peter, ¿eh? O sea, está complicado. Sí, a ver, aquí en España vendió 45.000 unidades de las cuales 39.000 fueron zeldas. Claro. Y esa proporcionalidad es la que te va a responder. Y tú ahora mismo, no te hablo a ti, pero el común de los usuarios, sobre todo la gente que es más casual, se pasan en Zelda o se aburren o ya no quieren jugar más y esa gente no cae en otro tipo de juegos. No, ya, es que ya. A no ser que, bueno, cuando venga Mario y tal, sí. No, Mario está, sale a finales de este... Mario Kart y eso. Mario Kart sale a finales de este mes en abril, a mediados sale ya el Lego City Undercover, creo que ya está a la venta incluso. El día 18 sale el Wonder Boy, que es... Que es un juego. Es obligatorio comprar. Pero bueno, lo he dicho, que muchas incertidumbres, la Xbox tiene mucho que pensar en Microsoft, que deje de centrarse en sagas menores, porque no vamos a ningún lado y que se centra en las sagas principales, que son las que han encumbrado la franquicia Xbox. Yo lo estoy viendo. ¿Cuándo se supone que va a salir la Project Scorpion? ¿A finales de año? A finales de año. Yo me imagino, te iba a decir, que estén preparando un halo. Ojalá, pues es que es lo suyo. Porque va a ser lo típico. Un halo o un Gears of War, pero muy burro. Y además, no sé por qué, ya sean... Yo creo que Microsoft no hace las cosas tampoco por hacer. No, joder, guau, guau. Y CB Project habló hace poco de... Sería tal The Witcher 4. Pero esto es lógico, tío. No, no, sí, pero me imagino que... No sé cuándo, porque quedarán años, pero tengo la sensación de que va a ser un exclusivo temporal para Project Scorpion en un futuro. A ver, ¿puede ser el de la Redemption 2? Temporal, temporal. Lo he pensado, pero yo creo que ya lo hubieran dicho, ¿eh? Que va, se lo guardan para el 3. ¿Por qué decirlo ahora? Si dentro de 3 meses está el de 3, que es... Ya. Ellos son... Microsoft es el rey del pollo frito, tío. En el de 3 juegan en casa, mucho. Y algo así como un Fallout o alguna historia. Un Fallout VR se va a presentar, eso seguro. Porque ya el río suena. Yo creo que tienen que lanzar sus franquicias estrellas. Guía a su hogar, tienen que sacar un halo, pero en plan salvaje y lanzarlo ahí. Y luego ya sabemos, el Forza... El Forza, este tipo de historias. Y yo creo que ahí Microsoft nos tiene ganados a todos. Vamos a votar, porque hay muchas cosas también. Nos dejamos el tintero que Xbox Scorpio va a mejorar los juegos de Xbox One, los de 360. Sí, sí, sí. Con subida de frames, mejoras en las resoluciones... Es que al final, es que es lo que tú dices. Si no sacan un juego o no prometen o no planean juegos que de verdad hagan que esa consola se venda, en realidad estás partiendo de sacar una consola más potente para los juegos que ya tienes y puedes jugar en la anterior. Es que es complicado. Yo Microsoft no sé cómo lo va a terminar enfocar. También sí que es verdad que estamos metiendo en una caja casi como las características hoy en día de un ordenador de gaming. O sea, un ordenador que puede... Un PC que puede ser... Sí, una tarjeta gráfica media-alta. Eso es. Eso es. Y lo estás metiendo en una caja solo para jugar. Estás haciendo un ordenador solo para jugar. Yo creo que es a lo que va Microsoft. Un PC-Box, sí. Sí, es un PC-Box y... Hay una cosa que quería decir antes de acabar el tema. Y es que yo creo... A ver, hay por ahí un pacto que no sé si es oficial o tal entre Xbox, si no me equivoco, entre Microsoft y Oculus Rift. Sí, sí, sí. Entonces, claro, puede ser una maniobra de sacar una consola potente que mueva... La VR de forma bien. La Oculus Rift. Da igual, esto no va a ser determinante para que la consola y la gente se tire a cabeza. La gente tiene noticiencias con la VR. Hay ordenadores muy... O sea, para poder mover la Oculus Rift necesitas un ordenador... Sí, pero yo no conozco a nadie que se haya comprado un ordenador para jugar a VR. Ya, ya. Yo conozco a gente que se ha comprado un ordenador para jugar a juegos bien, pero que... Y conozco a personas que después de tenerlo digan ¡Hostia, pues igual ya mañana me he comprado la VR ya que puedo! Claro, claro, eso sí puede ser, puede ser. Pero depende de cómo evolucione todo esto de la VR. Todavía está verde, está muy verde, ya lo hemos dicho. Vamos a votar si te parece que nos parece esto del Xbox Scorpio y qué es lo que se ha presentado. Bueno, vale, venga. Una, dos y tres. Sí. Nos tenemos que quedar, nos tenemos que quedar, ¿vale? Sí, nos tenemos que quedar porque son muchas las incertidumbre. Yo estoy como enuncias, ¿no? ¿Me has presentado una cantidad de datos? De datos, sí. Yo estoy viendo, ¿sabes el meme este de la tía que ve cosas de... Sí, como en binario. De ecuaciones, matemáticas y tal. Pues yo estoy así, tío. A ver, me han presentado muchas cosas. Y me dices que es una máquina, y sé, y por las características, que va a ser un pepino para lo que... Eso es... Pero realmente, ¿con qué me la vas a vender? ¿Con un mando? ¿Con un mando de colorines? A mí, sácame un juego o sácame cosas que merezcan la pena y que me digan, cómprate esta consola que te va a merecer. Porque si no, cojo ese dinero y un poquito más y me pongo un ordenador como bien manda. Sí, pero son los videojuegos los que hacen realmente que merezca la pena comparte una consola o no. Porque, joder, hoy en día las consolas no son consolas, son electrodomésticos. Para mí la Switch es una consola. La PlayStation 4 y 3 no eran una consola, eran una electrodoméstica. Igual Xbox 360, la Xbox One. Lo mismo. Y porque hacen muchas más cosas, ya no solo algo para jugar. Entonces, a mí Microsoft me tiene que convencer mucho para que me compre la Xbox Scorpio y pueda jugar a los juegos. Aunque ese es otro de los frentes, lo de Xbox Anywhere, ¿no? Este o lo... Sí, Play Anywhere. Claro, es que esa es otra de las cosas que tiene abierto. ¿Qué vamos a comprar? ¿Una caja que haga solo streaming? Xbox se confundió mucho con Xbox One, con el tema de la conexión permanente, con el tema de que no podías jugar a juegos de segunda mano. Se lo pusieron en bandeja y es algo que se han ido comiendo hasta el día de hoy. Y eso que están haciendo cosas bien, como lo de Netflix ese de consolas... Lo están haciendo muy bien. En los juegos de Gold. Joder, y para mí es una de las compañías que más escucha a los usuarios. ¿Por qué? Porque prefiero que una compañía se equivoque y rectifique a que haga lo que le dé la gana porque tiene tanto parqué de usuarios que lo puede hacer. Pero esto lo está haciendo. Escucha a los usuarios. Porque quiere escucharles. Escucha a los usuarios porque no está vendiendo. No, no. Joder, pero bueno. ¿Esto qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Claro, es que... A ver, no. Escucha a los usuarios. Joder, el Xbox 360 ya lo hacía. No, sí, sí. Ya lo hacía y vendía. Yo, de hecho, a mí, esa generación, yo, si tengo que quedarme en una balanza, me quedaría yo con el Xbox 360. Sí, claro. Yo también. Yo tuve las dos y es que la PlayStation 3... Y eso que tenía online de pago ya... Claro, claro. Pero no importa. Pero, joder, era de pago. Pero era de pago por algo. Porque tenías unos servidores y por... Sí, sí, sí. El juego online funcionaba decentemente. Muy bien, muy bien. Cosa que en PlayStation 3, pues no. Porque no pagabas. Y como no pagabas, tío, pues no podías sostener un mantenimiento. Ya está, punto, pelota. Ahora la han hecho bien. Sí, la han hecho bien. Ahora va mucho mejor. PlayStation 4 es un pedazo de consola. Muy fácil de programar en ella. Las second y first party están totalmente volcadas en ella. Y ahora Xbox y Microsoft tienen la grandísima responsabilidad de volver a retomar el Speed 2 que hizo grande y que encumbró, para mí, a 360 en Scorpio. Y es muy jodido que lo vuelvan a hacer si no retoman la senda y el camino del hombre recto. O sea, el camino del guerrero. El camino del guerrero es que es así, tío. No sé, lo estoy... Tengo una gran duda, ¿eh? En el fondo, nunca pierdes la esperanza de esta programación. Si te gusta este mundillo, tienes como la cosa de, ojalá hagan cosas bonitas. Pero la verdad que no tengo ganas de que me vuelvan a engañar. Para mí la puntilla fue la cancelación del Scalebound. Sí, sí, sí. Pero a ver, también pienso, también pienso. Tiene que haber algo ahí detrás. Si cancelas un poco como Scalebound y estás en Project Scorpio, tiene que haber algo ahí detrás por lo que hayas dicho. Esperar, nos voy a quitar esto porque viene algo mejor. O sea, no puede ser. No puede ser que lo tires a la basura. Yo creo que nos espera un E3 totalmente apasionante. Creo que Microsoft va a hacer las cosas bien aprendido de los errores pasados. Y creo que es una compañía que sabe corregir y sabe encauzar bien las cosas porque es una macro compañía. Lo que pasa es que, claro, la distancia entre Xbox y PlayStation es abismal. Y eso se nota y es palpable. Entonces Microsoft, ya lo he dicho antes, me repite y me lo volveré a repetir. Tiene una responsabilidad como la copa un pino en saber ofrecer y contentar al usuario. Y eso pasa por un E3. Un E3 inminente. Veremos a ver. No queda nada, en realidad. No queda nada, no queda nada. Ese era un gran programa, el E3. Siempre me gustan los programas antes y pre y post. Sí, porque siempre decimos paridas y luego no se cumple ninguna, pero eso está bien. Y luego veo los vídeos y es joder, pero ¿qué me enbrillo? ¿Qué dices? ¿Qué me enbrillo? En fin. Bueno, a ver lo que dicen. Poco a poco también yo creo que irán surgiendo filtraciones, rumores, hasta el E3 y luego veremos lo oficial. Y yo tengo muchas ganas en ver cómo va a reaccionar Sony. De verdad. Pero si no puede reaccionar de ninguna manera. ¿A qué va a sacar otra PlayStation? Yo creo que ellos en su mecanismo estarán cargando carbón en la máquina. Mira, Sony ha cogido Microsoft y es que, joder, me nefastía decirlo, pero ha cogido Microsoft y les ha dado rasa y al pie, tío, a Sony para que la empuje. Con que Sony empieza a presentar sus exclusivas y sus sagas de toda la vida como God of War y demás, joder, es que lo tienen hecho. ¿Por qué? Porque tienen un rebufo. Sí. Tienen un rebufo, tienen un camino ya recorrido. Microsoft no. Tengo la sensación de que esta generación ha ido a trompicones, entonces no ha podido y aunque no ha vendido un número bajo de unidades porque no puede considerarse fracaso, creo que no lo ha hecho bien y creo que nuestro deber además es decirlo. Lo que me acabo de dar cuenta también, además que lo has dicho del rebufo, ten en cuenta que se va a... Bueno, que viene el nuevo Call of Duty dentro de poco y no me extrañaría nada que pudiera ser una exclusividad temporal de Xbox. Puede ser, puede ser. Y eso sí que puede ser un vendeconso. Puede ser, puede ser un vendeconso. O un Tomb Raider. Tomb Raider no creo que sea también de consolas. No, pero bueno, no es tanto, pero hombre... Que van a presentar a Halo. Imagínate, volver a las orígenes de Call of Duty. Déjate de Call of Duty ya, tío, ya vale, ya vale. No, no, me niego, se acabó ya los Call of Duty, tío. Call of Duty 500. Vas a ser viejo y vas a jugar a un Call of Duty. No, me da la gana, tío. Pero ya nadie de Call of Duty... Y eso que me gustan, que los juego, pero es que coño, ya vale, coño. Me niego, tío. Halo, tiene que sacar un halo, saca un halo y te digo yo que la gana será... Hay pocos también. Joder, no tanto es como Call of Duty. O te pones a sumar, sí, claro, y Tekken, Tekken, ¿cuántos hay? Y el Skrifyte? Ahora viene uno que viene buenísimo. y el Skrifyte, claro, es que es eso. En fin. Bueno, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí este Ludus, ha sido un monográfico. Se nos ha ido totalmente con... Y pensé que ibas a decir la olla, que también. Pero te voy a decir una cosa, aquí es capaz de batir y todo el que quiera que se apunte a un café porque esto es para hablar de yo. Sí, bueno, y hablaremos largo y tendido. Los números son, están sobre el papel, pero a mí dame de comer, dame videojuegos, que es lo que hacen que yo me motive y acabe rompiendo el cerdo para comprarme con mis ahorrillos, pues eso, la nueva consola. Ah, la hucha rompiéndose. Sí, no, qué va, yo soy de los de meter el cuchillo. Soy un crack. No voy a romperla. Soy un crack. Es que si no lo voy a comprar hucha nueva. Efectivamente. Vamos con las redes sociales para ir terminando antes de vacaciones. La pasión del ludo. La pasión del ludo. ¿La podemos poner aquí? Claro. Qué bonito. ¿No vamos de profesiones? No. No, yo tampoco. Nunca he sido mucho de... No he sido nunca, no. De crucificarme. No, yo tampoco, pero a veces me autoflagelo. Dale con las redes sociales. Vale, pues como ya sabéis, somos Revista FSGamer y estamos en YouTube que es donde estáis viendo este vídeo donde tenéis que darle a me gusta, comentar todo lo que queráis y compartir el vídeo y suscribiros si no lo estáis. Obviamente, tenemos aparte Facebook, tenemos Twitter, tenemos Google+, tenemos Telegram que es telegram.me barra FSGamer tenemos nuestros Twitters personales que el bueno de Rulo habrá puesto por aquí al principio y obviamente las páginas web que son FSGamer.com y FanAndSeriesGameFestival.com la página web del festival. Muy bien. Hoy lo he dicho bien. Hoy lo he dicho todo bien. No te has lenguado la traba. Muy bien. Bueno, vuestros comentarios como siempre... ¿Me vas a dar un toque de merendar? Te voy a dar una chuche. Un tarrón de azúcar. Un tarrón de azúcar. Vuestros comentarios debajo del vídeo y postear todo lo que queráis. Ser libres de criticar, de meterse con la cara de jugar todo, meterse con mis orejas, con mi tocha, con... Me da igual. Vosotros meterse con nosotros no nos importa. No nos importa. Para eso estamos. Sed buenos, pasadlo muy bien. Si bebéis, no cojáis el coche en vacaciones. Y recordad que juegues anti-fiernesante no se puede comer carne. Efectivamente, ni te casas ni te embarques. Jugad a muchos videojuegos, sed muy buenos y difundid la palabra en Ludus con la gloria del imperio. Nos vamos a misa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!